Cada área está trabajando de acuerdo a los límites y las cosas que tengan que ir haciendo. Nosotros estamos ahora con un trabajo de Fundación Leer recién recibido. Estamos con gente que está apoyando tanto de la cultura como de la comisión de la biblioteca, apoyando esta actividad y estamos etiquetando cada libro, que es lo que tenemos que hacer, para después en algún momento poder armar el rincón de los niños, donde nos han mandado las estanterías, los libros, unos puffs, juegos infantiles. Una vez que esté armado el rincón, poder hacer un acto, porque no se puede, pero sí que pueda estar presente el intendente, alguna otra autoridad y las mismas autoridades de la anónima, porque en este caso el patrocinador es la anónima, a través del proyecto de Fundación Leer, sería importante que estuvieran compartiendo este momento que sería muy emotivo. Esto es lo que te puedo estar diciendo por ahora, pero nos falta un montón, recién hemos comenzado. Así que bueno, pero cualquier cosa, si lo querés tener presente, el mensaje claro es ese. Estamos trabajando con el proyecto de Fundación Leer, que nos patrocina la anónima, con toda una donación muy importante, pero demasiado importante para nuestra institución. Bueno, muchas gracias. Gracias.